Ay no si, vale un traguito de caldo Ay caramba, esta silla hasta me ablojó el moco Video casualito, video tranquilito el día de hoy Hoy vamos a probar sopas Sopas instantáneas, fideos de diferentes tipos Estamos en Corea del Sur y oh vaya que existe una tremenda, muy amplia variedad de sopas de sobrecito Las hay picantes, las hay muy picantes, las hay extra extra picantes Todo pica aquí de verdad Rara es la sopa que no te haga quemar la lengua El otro día estábamos paseando, nuestra amiga nos dijo Ah si comete esta, esta no pica Estaba yo rasguñando las paredes del baño, quemándome por dentro Vamos por esos sopones coreanos ¿Cuál será el más delicioso? ¿Cuál será el más sabroso? Pues a ver, elijamos, elijamos Vean les digo es una tiendita como especializada en la comida así rápida, la comida instantánea Te venden el pollo, el arroz congelado Y miren aquí les digo que variedad de sopas Miren, sopa, sopa, todas estas ok, todas estas son sopas Y no solo eso sino que también por aquí ok, también todas estas sopas, sopas, sopas Y también aquí, sopas, fideos de todos tipos, de todos sabores, de todos colores Pues a ver, veamos, esta se ve como amigable, ¿no? Como que esta no ha de picar, ha de ser como de pollito, yo me imagino Vamos a llevarla Esta al contrario, esta se ve que ha de picar mucho, vean eso Rojo, fuego en la etiqueta Sí, sí, esta ha de quemarte hasta los intestinos También vamos a llevarla Ah miren, esta se ve como más sollosa, ¿no? Como más pegajosa Ajá, esta yo creo que nos va a dar unas notas de sabor distintas Llevémosla Ah, miren que chido, esta tiene como ositos, ¿no? Como que tiene ahí unos osos Miren que divertido, esta tiene como arbolitos o algo así Oh, yo quiero ver eso, yo quiero ver si es real Y a ver, ¿cuál otra? Demasiado complicado, muchas opciones Ah, miren esta Esta que es como saborcito calamar Sí, yo creo que con estas las armamos Y bueno, para acompañar nuestras sopas vamos a llevar un soju Vean, este me dice la señorita de la tienda que es el local de Jongju Entonces, este vamos a llevar Oigan, pues comer así en Corea del Sur, la verdad, es muy accesible Compramos todas estas sopas y nos gastamos 16 mil won Que son algo así como 12 dólares En todo esto, ¿ok? En todo esto Entonces, ya saben, si algún día vienen a Corea del Sur con el presupuesto limitado Sopas en las tiendas, ¿ok? Sopas en las tiendas es lo que deben de consumir Uy, quema, 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 quema Uf Es que los platones estos metálicos Vaya que se ponen hirviendo Esto nos va a ayudar para quitarnos el picazón Que de verdad, algo me dice que esto va a estar ardiente Ok, ok, ok Salucita o bien como dicen aquí mis carnales coreanos Chan Uy, uf Que fuertecito Para agarrar valor Pues a ver, empezamos con estas tres Sacamos nuestros palillitos Ahora vamos a empezar con la de las galletitas de mapache, ¿ok? Esta, a ver, no leo coreano, claramente Pero aquí nuestra traductora nos dice que es sabor a mariscos, ¿ok? Gambas y demás cosas del océano Y que todas estas que elegimos son del fideo grueso, ¿ok? El que se podría llamar incluso el udón Ay, sí, vean Ya con agua Ya mojaditos Se hace más grueso el fideo Pues venga, esta en teoría no debería de picar Pero ya veremos Provechito Esta no pica Lo acompañamos con un poquito de alga Ahí está presente El sabor a gamba, a camarón Muy, muy claro Oigan, no, y sí pica un poquito Es que de verdad aquí pican Casi todas las cosas Estos carnales les gusta, les gusta Ok, cuatro sopones de cinco No hay mucho que opinar Siguiente Vamos con esta que me dicen es sabor tofu, ¿ok? Tofu es este alimento asiático hecho con las semillas de soya De este me encantó que en la envoltura Que en los sobrecitos traía de verdad dientecitos de ajo Eh, sus pequeños narutos, ¿ok? Que son estos, tienen como una forma de arbolitos No, no, bien cool Pues venga, ahí está nuestra sopita Sabor a tofu Provechito Madikete se yo Espero estarlo diciendo bien Ok, esta es mucho más salada Vamos a probar uno de los ajitos que trae Esta si no pica Pero nada, nada, nada Sabe muy condimentada Diría que tiene muchas notas como a pimienta A ver la pastita de pescado En forma de árbol Ah, que sabroso Esta si siento que podría comérmela todita, todita Y por cierto, cuando estén en Asia No le teman absorber la comida Estos carnales son ruidosos para comer Mientras más ruidoso, mejor Esto me encantó 4.5 de 5 Bajamos tantito con el soju Ahora, ojito Atentos Que comienza lo bueno Vamos con la sopa sabor a calamar picante Esta si es de que la preparas Nememes El polvito es un rojo intenso Pero de verdad penetrante Y me gusta mucho que te incluye Muchos vegetalitos secos, ¿ok? Incluye como pequeñas zanahorias Algas Pequeños pedazos de col Que hacen que la comida no se sienta como tan hueca Como tan vacía Uy, vamos a menearla No hombre, esta se ve que si va a estar Pero mortal Peligrosa Sacudimos, sacudimos Si no Vean esta tonalidad de sopa Uf Ah, tan solo de olerla Ya me ha quemado los pelos de la nariz Uf Vamos a agarrar con caldito, bien Probemos No, si de una, ¿eh? De una toca la lengüita Sientes como te va quemando Y eso que le he dado un solo palazo Diría que el sabor a calamar Ahí está Pero se esconde mucho tras el picante Que de verdad es que sí Ahorita que le di un trago al caldito Acá a la garganta Sientes que hay pequeños microorganismos picantes Así Taladrando tu garganta Abriéndose paso No, si me como esta entera Y al rato que vaya al baño Va a ser Una cosa dolorosa Esta la verdad está un poco picante Para mi gusto Por eso mismo le voy a dar su 2.5 Pero está rica Pues vamos con las siguientes tres Que tenemos aquí Que según la cara que puso la señorita Promete que van a estar Un poquito más picosas Estas me dicen que son más del género Que se llama aquí en Corea del Sur Yapagueti Cuando se come esto en restaurantes Es más una receta china Que se llama Yamamian Y así como lo estamos consumiendo Yapagueti Vean este Me llamó mucho la atención Ah bueno Tienes que botarles el agua Ok Son sopas más Secas Digamos Y me llamó muchísimo la atención Este primero que vamos a probar Que dice que es sabor soya Con carne Y calen acá No nada más Es la Es el sabor a carne Sino que te ponen Pequeños pedacitos De carne Calen aquí Tiene estos pedacitos Chiquitos como de carne Deshidratada Y pues se los incluye La sopita Vamos a probarlo Ah pues si A ver sabe como a carne espacial Como a carne De comida militar Pero hace el paro Vamos a menearlo bien Sabroso Suculento Uy Aprovechito Agarremos con la carnita Con los vegetales deshidratados Y todo A ver La verdad Pensé que iba a saber Más a soya Como que si les falló Eso no está tan solloza Pero la carnita Los pedazos de carnita Te hacen sentir Como si estuvieses comiendo Más sustancioso Y no nada más una Una sopita instantánea Le voy a dar Un 4.7 de 5 Esta me ha gustado mucho Y si no pica Pero nada Ahora La siguiente Esta me llama mucho la atención Porque vean Dice Que este es un sabor Como si fuera una pasta Carbonara De hecho ahí en la ilustración Vemos que está como Pues si medio Cremosa Medio quesosa Tiene trocitos de tocino Pero vamos a ver Es un carbonara picante Pues a ver que tal La pasta carbonara Picante Instantánea Coreana De dólar 20 Provechito Aprovechan Ah caramba Oh Oh Ah no mames Esto pica Horrible Oh Ojalá estuviese exagerando Ay No memen Esto pica De sobremanera No no Como comen esto De verdad Ni las sopas A ver en México Se dice que se come mucho picante Y si se come mucho picante No estoy diciendo que no Pero ni las sopas más picantes De allá de habanero Y eso pican como esta Esta de una Tocó mi lengua Me tiene ardiendo Y fíjense que Al ver la envoltura Así sin leer coreano Pues no me imaginaría Que pica No yo diría Pues ese pollito Se ve ahí como muy amistoso Muy amigable Muy buena onda Ya que lo analizo Si el pollo Se está quemando Como que se la está pasando Muy mal Está todo rojo El carnal Esta a ver Si tiene cierto sabor Si está quesosa Pero a mi parecer Picó muchísimo Le voy a dar por ende Su 2.5 Ok 2.5 Ay Soyucito para agarrar valor Porque esta que sigue Me dicen Ok me dicen Aquí incluso la señorita Puso su cara así de Que esta es como La más picosa de todas Entonces Vamos a ver Vamos a ver De igual manera Por 1 dólar 20 1 dólar 30 Esta sopita Que esta sí Aunque no sepas Nada de coreano Lo intuyes Está en fuego Está quemándose Esta es de sabor Almeja Calamar Costiones Mil cosas del mar Picosa Si trae algunos vegetalitos Ok Y trae un polvito Que holo borgo Está de verdad Rojo Pero rojo Intenso Ya la dejamos preparándose Ya debería estar lista Esta sí tiene un fideo Mucho más delgado Si lo pueden ver Si lo pueden calar Y es grande No es como el tamaño Jumbo El tamaño Gordinflón Tengo miedo Tengo pavor Siento que mi estómago Ya empieza a generar Una revolución Ahí dentro Provechito Todavía no siento Que pique Todavía no siento Que explote Ay no Sí ya ya Vamos a darle otro Siento que le di Muy poquito Como que no No voy a poder Saborearlo bien Con lo poquito Que le di Provechito Provechín Ay no Sí Vale un traguito Del caldo Ay Ay caramba Esta sí Hasta me aflojó El moco Pica Pero pica De verdad Me interesaría mucho Ver la reacción De coreanos A este video O sea Será que para ellos Esto también es picante O para ellos Esto es como nada Habrá que traducir Este video al coreano Si por ahí Alguna persona coreana Está viendo esto Por favor pongan En los comentarios Si pica de verdad O si yo estoy exagerando Y si youtubers coreanos Quieren reaccionar a esto Por favor Bienvenidos sean Te acabas de comer Todo el nepe De un burro Solo para que sepa Pero te acabas de comer Un buen nepe De burro Picará en serio O simplemente Yo no aguanto nada Híjole A esta si le vamos a bajar La calificación Porque pica muchísimo Y la verdad No le vi el gran chiste Como que esta La del pollito Pues esta si tenía Más originalidad No era como Más quesosa Más cremosa Tiene un pollo Ahí hermoso Esta simplemente duele Esta simplemente Me va a causar gastritis Es lo único Que va a hacer en mi Le voy a dar Su 1.7 Esta si la verdad No me gustó No me agradó Pero Tampoco es insoportable Ok No si Comerme esto entero No es algo que sucedería Es Es demasiada sopa Salusita Salusita A intentar quitarnos Este tremendo picazón Pues amigos Amigas Sigo bastante Bastante enchilado Diré que mi favorita De todas Sin duda Fue esta de aquí Ok La sabor soyita Con sus pedazos De carne La verdad Muy muy rica De ahí yo creo Que esta Ok Solo que personalmente Yo no le pondría La salsa Lo dejaría así Nada más Quesoso Cremoso Y ya de ahí Híjole Todas las picosas Yo las pondría Muy aparte No las comería Por gusto Obligarme a comerme Las enteras Sería una completa Tortura para mi Pues comenten Comenten aquí abajo ¿Han probado alguna vez Alguna de estas? ¿Alguna similar? Tal vez ¿Alguna de las que vimos Se les antojó en particular? Dejen Dejen sus opiniones Aquí abajo En los comentarios Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos Ya lo saben Como siempre En unos días Con un video nuevo Gracias Nos vemos Adiós